El presidente Luis Abinader tiene como una de sus cartas de presentación la reforma de la Policía Nacional para adecuarla a los nuevos tiempos. Servio Tulio Castaños Guzmán, uno de los que lleva la voz cantante en la reforma, advirtió que esa modificación a la policía tiene que hacerse con los agentes que componen esa institución. Es que esa institución tenía un instituto de formación técnica, el IPE. Y sucede que el IPE tenía seis aulas. Tres estaban cerradas. Y las otras tres, cada ola tenía la capacidad para 40 alumnos. Los programas de capacitación no duraban tres meses. Los policías que eran sometidos a esos programas de capacitación, que ni siquiera eran todos, porque muchas veces los reclutaban sin ningún tipo de formación, ni siquiera llegaron a disparar. De otro lado, Castaños Guzmán se refirió al match que mantienen Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso con jueces que han variado las medidas de coerción a muchos de los imputados en casos de corrupción. Oye, a fin de cuentas, el fiscal que no está de acuerdo con una decisión, existe en las instancias y la pela. Pero no en la prensa. Pero esa ha sido la práctica. ¿Y es bueno eso? Claro que no. Pero ni de un lado ni del otro. Pero los jueces no atacan los fiscales. En la prensa. Pero oye, el caso de los jueces es diferente. ¿Y es un otro lado que están tirando? Oye, el caso de los jueces es diferente. Por eso. ¿Entiendes? Son órganos diferentes. Yo lo que te quiero decir es, y no es que yo te estoy rehuyendo, yo lo que te estoy diciendo es que frente a esta situación, que se viene dando no desde ahora. No. Que viene dando desde la Suprema Corte de Justicia anterior. Castaños Guzmán dijo que el Ministerio Público y los jueces deben ponerse de acuerdo en la impartición de justicia.